¡Oye, Gita, cuéntanoslo todo y exagera! Sí, vamos a partir con algo que sucedió. Siempre exagero, no te preocupes. Ya, no, no, no. Pero es realmente impactante. Porque antes estuvo en Mentira Verdadera uno de los cantantes y también, yo diría, uno de los personajes más simpáticos de la televisión chilena que la gente quiere mucho. E hizo confesiones impactantes. Estamos hablando del Pollo Fuentes, quien estuvo con Eduardo de la Iglesia conversando y le contó algo que le sucedió a los 11 años cuando un sacerdote habría intentado tener algún tipo de abuso con él. Vamos a ver sus palabras en el siguiente compacto. ¿Qué te pasa a ti como cristiano católico, como un hombre de fe, cuando ves a una iglesia que se ha visto tantas veces vinculada a hechos tremendamente dolorosos, como son ataques sexuales a menores de edad, por ejemplo? Es doloroso, muy doloroso. Además, yo lo vi alguna vez también, siendo pequeño. Sí, en el mismo colegio hubo un par de ocasiones, lamentablemente. ¿En los hermanos malistas? Sí, sí. De curas que no estaban por el buen camino. ¿Qué fue lo que tú viste específicamente? ¿Tú cacháis cuando hay algún compadre que te toca la cara así o te toca la cara así? Ya, es diferente. O a lo mejor se ha por otro lado. Claro. Y lamentablemente sí me tocó ver y algún reclamo tuve con mi hermano, también mi hermano que tenía 10 años más que yo, y yo iba al colegio a pegarle a un cura alguna vez que quiso sobrepasarse conmigo. Pero esos fueron casos aislados, un par de casos que vi en los 12 años que estuve en este colegio. Y supe de otros colegios más, de compañeros que te contaban, de amigos que te contaban. Bueno, y ahora, afortunadamente hoy día sale a la luz, porque en ese tiempo todo se guardaba. Tú estás equivocado, ¿no? No, no, esto no pasó, Fuentes no entendió, qué sé yo. Hoy día la cosa es más, más severa. ¿Y en aquel entonces tú recuerdas qué edad tenías más o menos? 11 años, por ahí. ¿Cómo lo vive un niño de 11 años? ¿De inmediato comprendes que hay algo que no es correcto? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Era como bien agrandado, bien viejo baracho en esa parte también. Entonces, no alcanzaron a llegar a pasarse conmigo, porque la parada de carro fue fuerte, fue violenta, personalidad. Claro, pero sí te choca, es fuerte, doloroso. ¿Lo habías comentado antes? No, en televisión nunca, en diarios tampoco, pero creo que es el momento de contarlo. Y es una cosa hoy día, lamentablemente, como que existe. Porque antes se callaba y no se sabía. Claro. Y hoy día existe y tienes que decirlo, tienes que contarlo. Entonces sí, creo que sí, es el momento de poder contarlo. Y esto no va a afectar a un colegio en especial. Exacto. Porque esta cuestión es general, es que está en general, es que está en el mundo. ¡Guau! Son declaraciones del Pollo Fuentes muy fuertes. Él dice que, a ver, él explica un poco por qué habla ahora y no habló antes, ¿no es cierto? Que yo creo que eso está de más, no hay que justificar nunca. Exacto, uno sabe cuando sacas para afuera una parte de tu vida, una cosa tan traumática como que venga un sacerdote, ¿no es cierto? Y te toque de una manera que además que, lo que pasa con el abuso sexual es que es muy difícil muchas veces de comprobar por eso mismo. Porque a veces es una mirada, basta que te toquen de una manera distinta y uno es el que siente que está pasando algo que no... Y él dice, por suerte que él tenía mucha personalidad, tenía a su hermano que era de 10 años mayor que él y que había estado en el mismo colegio. Y tuvo la personalidad para decirle, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me estáis tocando así? Y ahí quedó, quedó la historia. Pero él además habla, y eso es interesante, de que también había amigos de él, otras personas, otros compañeros que él escuchó que contaban historias más fuertes incluso que lo que le pasó a él mismo. Y bueno, y que este es el momento y lo bueno de este momento de la sociedad es que estas cosas las podemos conversar. Claro, claro, claro. Se está preparado para escuchar sin, digamos, juzgar la decisión de lo dijo, no lo dijo, lo dijo antes o después. Y finalmente, si no hizo, hizo algo. Lo comunicó y también es un referente para el resto de la gente que puede haber vivido... Y para personas que después pueden estar pasando con lo mismo. Sí, dijo que eran los hermanos maristas. Ah, chuta. Sí, efectivamente él dice nombre y apellido.